Nos ha permitido llegar ya a más de 4 millones de mexicanos a través de distintos programas, a través de Prospera, que ha crecido de manera significativa, que hoy atiende a más familias, pero sobre todo, que no sólo tiene hoy por propósito llevar asistencia a las familias que lo necesitan, sino asegurarnos que esas familias, que los beneficiarios del programa Prospera, puedan incorporarse a alguna actividad productiva, que sus hijos no sólo estudien la preparatoria, sino que reciban becas para poder estudiar hasta la universidad.